Está grabando. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a hablar a continuación de una técnica derivada de la electroencefalografía, aunque también se puede hacer con magnetoencefalografía. Entonces, una gran pregunta que uno tiene con electroencefalografía es ¿qué pasa con la actividad neural cuando tú haces una tarea? Por ejemplo, cuando atiendes, cuando escuchas un tono, cuando escuchas palabras amorosas, cuando ves imágenes negativas, cuando ves imágenes agresivas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en realidad con tu actividad cerebral? Y pues, para responder eso, nos toca, o sea, hacer una sola medición no es posible, porque, por ejemplo, si yo les muestro a ustedes un rostro alegre o la fotografía de su ser amado, pues puede ser que durante ese momento estaban distraídos, estaban mirando a otro lado, o se subió la tensión del cable, el computador tuvo un pequeño fallo de registro. Pueden pasar mil cosas que ustedes se movieron, respiraron, lo que sea, muy fuerte, que generó artefactos, que generó ruido. Entonces, solamente una medición no me sirve. Entonces, yo tengo que, para poder eliminar el ruido, un principio en el procesamiento de señales es pasar decenas de veces el mismo estímulo. Si yo cojo y no les paso ningún estímulo decenas de veces, lo que voy a tener es un electroencefalograma plano, ¿sí? Porque se eliminan unos con otros. Pero, entonces, 20 veces, 50, uno pasa hasta 100, 200 veces el mismo estímulo, y vas a encontrar entre más estímulos pases, más plano. Pero si tú pasas el mismo estímulo 50, 60, 70, 80, 100 veces, vas a encontrar un aumento, una curva y un resto de electroencefalograma plano, ¿sí? Entonces, esa curva que yo voy a tener se va a conocer como potencial relacionado a un evento o potencial evocado por un estímulo, ¿sí? Que, entonces, sería la actividad promedio evocada por la presentación de ciertos estímulos. Y eso yo lo premedio con una cantidad de sujetos. Esto fue lo que utilicé en mi tesis de doctorado, ¿sí? Y es una técnica dificilísima de construir. Hay que saber muy bien de cómo funciona todo esto de electroencefalografía, pero muy bonita cuando tú la aprendes a dominar, ¿sí? Bien, entonces, aquí, por ejemplo, el punto cero es el punto donde tú presentaste el estímulo. Y de aquí del punto cero hacia adelante se cuenta el tiempo, y esto se llama latencia. Y estos son ondas positivas o negativas. Acá están al revés, acá están las positivas abajo, las negativas arriba. Así estaba antes, actualmente ahora se leen al derecho, ¿sí? Entonces, esta onda será una onda alrededor de los 100 milisegundos, y es una onda negativa. Entonces, esto se conoce como un N1. Aquí vemos otra onda negativa, bueno, una onda positiva cerca a los 130, no, esto será un P1, ¿sí? Y luego va a subir, esto será un N400, más o menos, un N350. O sea, una onda negativa alrededor de los 400 milisegundos. Y sabemos que siempre que yo pongo estímulos que son incongruentes semánticamente, se va a activar en la corteza prefrontal, o mejor, en los electrodos anteriores, una onda N400. Y es una onda que me está diciendo que algo mal pasó, una onda como de tratar de darle sentido a algo. Si yo les digo, la pizza estaba tan caliente para comerla, normal, entonces no vemos esa onda. Mira, si tú miras, la pizza estaba tan caliente como para beberla, como que está raro, pero bueno. Pero está tan caliente para llorar, esto pues es rarísimo, ¿no? Y cuando se genera esta activación, ¿sí? Puedo inferir que las personas están haciendo una comprensión semántica de los estímulos. Entonces, yo puedo usar este potencial para hacer diagnósticos, para hacer análisis entre poblaciones, entre autismo, no autismo, déficit de atención, no déficit de atención, una gran cantidad de cosas, ¿sí? Aquí vemos otros potenciales, por ejemplo, para dislexia, no dislexia, otros potenciales para TDAH. Entonces, el típico potencial que en todos lados se trabaja es el P300. Entonces, yo a ustedes les pongo un estímulo continuo. Y el continuo, entonces, se repite y se repite, pero cuando ustedes escuchen uno diferente, no, esto no es diferente. Este, por ejemplo, entonces esto. Y cuando escuches este, vas a oprimir la tecla, vas a oprimir la L, por ejemplo. Siempre, de 300 milisegundos después del estímulo que tú tienes que atender, ocurre una onda positiva muy clara, es este P300. Y las personas que suelen tener diagnóstico de TDAH, no se desatienden, no se dan cuenta que ocurrió el estímulo extraño que estaban teniendo que determinar. Y esto lo sabemos porque no hay un P300, que suele ser parietal, tan fuerte. ¿Sí? Para esto me sirve, para hacer este tipo de estímulos, saber cómo se procesa. Por ejemplo, acá, como los niños con autismo, o con diagnóstico de trastorno de espectro autista, procesan este tipo de señales, este tipo de imágenes. ¿Sí? Y vemos acá una gran distorsión en el N170, que es una actividad en electrodos más basales, relación a 170 milisegundos después de mostrar una cara. Y sabemos que entonces, las deficiencias en cognición social que muestran muchos niños o adolescentes acá con trastorno de espectro autista, es porque sus neuronas no están respondiendo a las caras. No ven las caras como caras, sino las ven como otros objetos. ¿Sí? ¿Ven la importancia de los potenciales relacionados a eventos? Yo no sé por qué en esta no tengo los que yo construí. ¿Sí? Entonces, yo hice estos potenciales con adolescentes para ver cómo procesaban imágenes emocionales. Entonces, les presentaba imágenes positivas y negativas, y me daba cuenta que los adolescentes que habían sido maltratados tenían potenciales diferentes en cada latencia. Y tener potenciales diferentes en cada latencia se asociaba con la distorsión que tienen del mundo. En general, parecía que estuvieran viendo un mundo más agresivo, y estaban hipervigilantes a que las cosas fueran malas. ¿Sí? Y eso, pues, explicaba un poquito los problemas emocionales y sociales que muchos de estos adolescentes maltratados en su niñez suelen reportar. ¿Sí? Eso se encontró acá en Colombia, en el estudio que hice en mi tesis de doctorado. En un estudio que hicimos con una compañera, que es profesora de otra universidad, del área andina, creo que es, que también está haciendo el doctorado en los Andes, la ayudé como a construir los potenciales evocados para consumidores y no consumidores de estupefacientes, de sustancias psicoactivas. Y encontrábamos que, para imágenes emocionales, las personas cuando ven imágenes desagradables y que son consumidores de sustancias psicoactivas, tienen potenciales mucho menores, o sea, como que no les genera aversión. Esto puede ser relacionado con el menor temor al consumo de drogas, pero también tenían una menor actividad ante los estímulos apetitivos, positivos. Esto quiere decir que muy pocos estímulos generan placer y lo que más les genera placer es, pues, las drogas. ¿Sí? O sea, se ha distorsionado completamente su sistema de registro de experiencias placenteras. Adicionalmente, los potenciales más tardíos que tienen que ver con el autocontrol estaban muy atenuados, muy planos. Quiere decir que escaseaban de grandes funciones para inhibir su comportamiento. ¿Sí? ¿Qué cosas se van construyendo con esta técnica de potenciales relacionados a eventos? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre los potenciales relacionados a eventos? Muy bien. Entonces, Antonia nos pregunta cuál es la diferencia entre potenciales, que si los potenciales evocados están relacionados, siempre se refieren a mediciones de la respuesta cerebral ante estímulos sensoriales. Y yo le digo que no, pues, más o menos. Primero, tenemos dos grumbos de potenciales relacionados a eventos. Los que son sensoriales, que son menores a 100 milisegundos, donde el estímulo, por ejemplo, un fotón, o digo, una luz lumínica, un círculo, un cuadrado, estímulos muy simples, son presentados y suelen haber respuestas inferiores a 100 milisegundos en las cortezas sensoriales primarias. Y estos son específicos para cada modalidad sensorial. Entonces, serán auditivos, visuales, homestésicos, olfativos, etc. Y lo que me están indicando es si el cerebro está respondiendo a una señal sensorial. ¿Sí? Y estos son muy útiles, por ejemplo, en bebés que tú no sabes si están percibiendo o no sonidos. Entonces, hay que hacerles este tipo de potenciales auditivos para descartar hipoacusias o sorderas o daños en las vías auditivas. Lo mismo en las vías visuales, en la somestesia, etc. Esos son los típicos potenciales evocados o potenciales sensoriales. Ahora, hay unos potenciales que son mayores a 100 milisegundos que están asociados o relacionados ya no a la detección de señales, sino están relacionados al procesamiento cognitivo de los estímulos, a tareas específicas. Esto depende de la tarea y se dividen por componentes. ¿Sí? Los componentes dependen de qué tipo de tareas yo les estoy presentando. Por ejemplo, si es una tarea tensional, los componentes serán componentes atencionales y se privilegian los componentes alrededor de los 300 milisegundos o más, como es detectar un estímulo. Esto no es sensorial. Esto es un potencial cognitivo relacionado con la capacidad de detectar un estímulo, o sea, de controlar la tensión. ¿Sí? Pueden haber potenciales evocados para memoria, para resolución de problemas, para comprensión semántica, para respuestas emocionales, ante estímulos afectivos, para inhibición. Incluso hay potenciales relacionados a eventos de inhibición de la respuesta. ¿Sí? Que entonces lo que se mida es cuando tú inicias una respuesta, el tiempo que tardas para cometer un error. ¿Sí? Y cuántos errores cometes, como en las tareas tipo Strupp. ¿Sí? Y a las de las palabras con colores. ¿Vale? Entonces, a esos son los que denominamos potenciales cognitivos o potenciales relacionados a eventos. Y en los componentes se determinan de acuerdo a la tarea, al lugar donde se midan, a la latencia y a el sentido, si es negativo o positivo. ¿Vale, Antonia? ¿Tengo más claro? ¿Tengo más claro?